Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal cultural de la cultura del payaso. James Whale estrena en 1932 El Hombre Invisible, una película donde especulación y fábula conviven para convertirse en uno de los clásicos de ciencia ficción fundamentales de la década. Fantasciencia de consumo, décadas antes de que el género se diversificara en invasiones alienígenas de pura catástrofe. La imaginación carecía de límites y el efecto especial alteraba los parámetros racionales. Incluso antes de que el género se diversifique en su cualidad predictiva y enmascarada que le permitiera dialogar con los miedos más intrínsecos, durante la década del 30 la vertiente clase B del sci-fi buscaba explorar mundos antiguamente simulados por la literatura. El paso del tiempo no olvidaba el buen gusto por las fábulas de criatura que el propio James Whale había realizado, tan solo un año antes, una magnífica adaptación de Frankenstein de Mary Shelley. La presente adaptación de El Hombre Invisible echa mano a la nunca perecida ciencia del caos, es el apogeo operístico del cine de la anticipación, poseedor de un sello visionario. A la vanguardia de toda paradoja terrenal y tramando la enésima tierra de distopías, el criterio cinematográfico de A.G. Wells, múltiples veces adaptado a la gran pantalla, desde la máquina del tiempo a la guerra de los mundos, teoriza sobre una posibilidad inquietante. La intangibilidad nos vuelve impugna y la arrogancia científica volvería a manifestarse en el cine del nuevo milenio, como por ejemplo en El Hombre sin Sombra. Esto fue Gabinete de Colección, la recomendación cultural y semanal de la cultura del payaso. Soy Maxi Curzi, te espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto.